ahora vamos a ver si vamos llegando hola patrick galindo bienvenido o bienvenida vamos a ver un poquito de margen porque hemos quedado a las 7 y son un poquito es poquito pronto todavía bueno voy a saludar primero a la gente que esté por ahí y luego ya empezamos hoy estaremos como una media horita una cosa así vale vamos a hablar de cositas de magnetismo de electricidad y haremos algún experimento que podéis repetir en casa hola ale frimar bienvenido o bienvenida césar sierra hola profe cuando nos cuenta algo sobre los octanos y cómo se comportan vale podemos hacer un día ahora no lo tengo aquí a mano pero puedo traerme para el próximo la idea es hacer un directo a la semana entonces o bien el directo viene en la cuenta me tengo algo y apunto y podemos intentar hacerlo bien un experimento o hablar de lo que queráis y si podemos hablar de del octanaje de las cosas de las gasolinas de compuestos de combustión y todas estas cosas vale sí bueno vamos a ver si va entrando bien más y voy diciendo alguna cosa más y si no pues empezaremos enseguida guadalipe guadalupe brito san bienvenida guadalupe vamos a esperar un poquito más y bueno ya que te está esa pregunta ahí de de cesar mientras damos un poquito de tiempo hasta que lleguen el octano simplemente es un compuesto alifático alifático son compuestos carbonados de cadena lineal sin saturaciones vamos carbono 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 y el octano tiene ocho vale y es el componente principal de las gasolinas por eso cuando no las venden nos venden 95 98 octanos creo hablo aquí en españa no sé si alguien sigue desde algún país latinoamericano creo que hay los octanajes van un poquito diferentes creo que de 93 o algo así parece el porcentaje de octano en la mezcla de las de las gasolinas vale pero bueno podemos hacer algún día una cosilla de de combustión mort mort 24 bienvenido bienvenida ya estamos ahí 16 personas y bueno ya estamos casi en las 7 y vamos a comenzar no quiero que estéis ahí en mi max es que me sale un momentito justo que llegáis pero no me da tiempo a saludar a todo el mundo entonces escribís cualquier cosita yo sí que os veo croqueta 64 bienvenida o bienvenido hola cosmin qué tal bienvenido yo hubo homic san reinici homic san homic xa 01 tenemos cada nombre yo también tenemos cada nombre en tiktok que cuesta un montón leerlo cuesta cuesta pero bueno vale os cuento un poquito lo que vamos a hablar hoy yo llevo idea de hablar un poquito si me preguntáis cualquier cosa podemos comentarla pero yo llevo idea hablar un poquito de de electricidad de electrostática y un poquito de magnetismo vale y vamos a hacer 45 experimentos que podréis hacer en casa fácilmente y vamos a ver un poquito de eso entonces nada cuando ya dejemos de saludar en un minutillo así dejamos de saludar bajar un poquito la cámara para que se vea mejor la mesa y comenzaremos vale entonces le he querido dejar ahora arriba para pues para poder vernos bueno que me veáis nosotros a mí yo no nos veo pero riz riz w z x gracias por empezar a seguir al anfitrión que se supone que soy yo hermano 04 bienvenido bienvenida y manol y manuel sarte antonio díaz y sma yo mamaja loli si en el espacio no hay combustión como hace los las naves para despegar desde el espacio claro son propulsores no es que no la combustión es que digamos que el propulsor aporta combustible y combustible aportarían las dos cosas vale evidentemente si intentamos encender un mechero en el espacio no arde porque el computador del mechero o el propano sí que necesita de oxígeno pero si ya tenemos un propulsor que utilice hidrógeno y oxígeno y lo llevamos en dos tanques de hecho era es es una de las cosas por las que son peligrosos el despegue vale porque sea una fuga de uno u otro pueden dar lugar a la combustión de forma incontrolada entonces simplemente la nave aporta combustible y combustible en las dos cosas y ya está hola isma qué tal bienvenido bueno ya bueno estamos ya 39 personas yo creo que ya vamos a comenzar vale si tenéis alguna cuestión alguna cosilla me vais preguntando ahí y yo intentaré ir respondiendo vale voy a bajar la cámara porque vamos a hablar de electricidad y magnetismo vamos a ver si lo hago bien yo creo que ahí se verán mejor las cosas aunque a mí sólo se me vea media cara no es importante y vamos a empezar hablando de electricidad yo creo que ahí se ve bien si brilla un poquito pero yo creo que se ve vamos a empezar hablando de electricidad o mejor dicho de electrostática pues hablando un poquito del origen de los fenómenos eléctricos vale allá por la grecia hace muchos siglos se dieron cuenta que al friccionar algunos objetos ellos lo hacían con varillas de vidrio y con o con trocitos de ámbar había un fenómeno que se veía que había piecitas pequeñas si no se me ve mejor pues gracias ver muchas gracias ya te lo recordaré cuando te vea qué recuerdos de laboratorio que me voy por las ramas que no me diéis que me voy por las ramas y si no seguro que habéis hecho el experimento de friccionar un bolivic sobre un un jersey de lana lo podemos hacer también en el pelo vale y cuando lo acercamos a los papelitos estos papelitos veis se pegan unos con otros y aparecen cargas electrostáticas vale esto es lo que se conoce como electricidad por fricción o carga electrostática vale seguro que esto lo habéis hecho para jugar con papelitos y con bolivics existen aparatitos esto es un electroscopio vale un electroscopio sirve para ver si hay cargas electrostáticas lo vemos funcionar y os explico cómo cómo funciona vale entonces para tener una carga un poquito mayor yo tengo aquí una barra de un compuesto de plástico vale que se se utiliza un poquito mejor que el bolivic y un trocito de lana natural vale entonces simplemente por fricción vamos a cargar eléctricamente esta barrita y cuando lo acerquemos al electroscopio vale veis que el electroscopio se separa y si lo toco ahora con el dedo deselectrizó y vuelve otra vez a la parte de arriba vuelve atrás hacia arriba ya vamos a comenzar con la primera pregunta del chat a ver si me podéis explicar me podéis decir por qué cuando yo acerco una varilla cargada el electroscopio separa esa lámina metálica voy a intentar cogerlo a un arriesgo de deselectrizarlo yo con la mano y se ve bien que se separa vale si quito la carga vuelve pero a ver si me decís por qué se separa esa lámina esta lámina metálica se separa de la otra lámina que baja porque el electroscopio hace esto se separan así venga a ver que me contéis en él en el chat bueno va llegando más gente ahí ángel y dolly se han unido bienvenidos venga va que alguien lo tenemos que tener por ahí venga isma muchos recuerdos desde el laboratorio pero esto lo tienes que saber porque el electroscopio se separa se abren no no es función de estado sabía que ibas a decirlo de estado porque el electroscopio separa las dos partes metálicas cuando cuando acercó algo que está electrizando s o que está electrizado porque las cargas se repelen claro no está muy bien perfecto entonces si esto está cargado de forma positiva o negativa esta carga se induce en esta parte metálica y tendríamos cargado de forma positiva este lado metálico y este también entonces las cargas se repelen y aparece una repulsión que empuja el electroscopio hacia abajo eso es vale eso es lo primero que quería que viéramos que eran cositas de electricidad estática una vez que ya fueron descubiertas las cargas eléctricas positiva y negativa podemos ampliar la serie de experimentos y podemos se observó que cuando estas corrientes eléctricas estaban dentro de un cable o dentro de un circuito interaccionaban con los imanes vale los imanes seguramente ya lo conocéis imanes tenemos de muchos tipos de estos desmontados de altavoces suelen ser aleaciones de de níquel cobalto y una cosa así luego tenemos estos que son los de neodimio estos son hiper potentes estos son de mate de material ferro magnético de hierro de hierro inventado más potentes y vamos a hacer la experiencia que llevó a cabo un físico que se denominaba que se llamaba usted vale es lo que hizo fue al pasar esto es un trozo metálico vale de latón o de cobre vamos a generar vamos a hacer pasar una corriente de electrones esto que tengo aquí es una fuente de alimentación la voy a conectar y intenta ponerlo para que lo veáis todo lo conseguimos encendemos está apagada de momento vamos a coger vamos a generar esa una corriente eléctrica por lo positivo rojo por lo negativo negro voy a generar una corriente eléctrica sobre el cable y vamos a ver qué le pasa a una brújula que pongamos encima vale yo creo que si se ve está en la parte de abajo si no lo intentaré levantar o me lo pondré un poquito más atrás para que sea mejor cuando yo genero ahí se ha visto voy a un poco más así cuando yo genero una corriente eléctrica que atraviesa el cable vemos que veis que se mueve un poquito la brújula voy a intentar hacerlo sobre el cable es que claro con la cámara no me dio mucha maña todavía y en reponerla encima a ver si se ve mejor tengo los imanes aunque están lejos la distorsión a la brújula los otros imanes a ver ahora se ve muy poco ahora se ve un poquito mejor veis que da como un pequeño movimiento a la brújula vale esta experiencia de ver que una corriente eléctrica era capaz de interaccionar con un campo magnético la llevó a cabo orsted y esto era porque una corriente eléctrica es capaz a su vez de generar un campo magnético y ese campo magnético digamos que está este cable por el que está circulando una corriente eléctrica se está comportando como un imán entonces este imán interacciona con el magnetismo de la brújula y la desorienta o la hace girar vale este experimento tiene su análogo al revés digamos el experimento de faraday que sería el contrario sería el ver si un campo magnético es capaz de generar una corriente eléctrica hemos visto que una corriente eléctrica sí que es capaz de generar un campo magnético que interacciona con una brújula vamos a ver si ocurre al revés vamos a ver si somos capaces de con un imán generar una corriente eléctrica vale entonces yo lo que he colocado aquí esto es una espina metálica vale es un cable de cobre arrollado sobre un soporte de plástico lleva ahí los dos bornes los dos cables y vamos a colocarlo ahí tengo ahí me vais preguntando cosas la carga estática es positiva o negativa es muy buena pregunta depende vale la carga es la carga en realidad el convenio de signos positivo y negativo es un convenio arbitrario aleatorio vale si la fricción es con materiales de plástico tiene un signo vale y si en las fricciones con materiales ambarinos tiene otro signo al final llamarlo positivo o negativo fue arbitrario lo podían haber llamado rojo verde lo podían haber llamado cargas hay cargas b o sea que la carga electrostática pues depende del material que utilice será positiva o será negativa vale luego cuando se descubrió el protón y el electrón sí que se les asignaron las cargas positivas o negativas siguiendo el mismo criterio pero no es un convenio arbitrario tengo miedo de física en la anterior evaluación casi suspendo bueno pues la física es es muy bonita pero es complicada vale entonces si casi suspende lo que tienes que hacer es estudiar un poquito más para para no suspenderla digamos que en el caso robado pierde electrones si digamos que es algo así no al friccionar se pierden electrones y quedarían para cada parte positiva o esta materia es la que le roba electrones al otro y quedaría con un exceso de electrones y quedaría negativa pero simplemente lo que quería mostrar es que el fenómeno de atracción repulsión electrostática se puede dar únicamente por fricción vamos al experimento de faraday vale tenemos aquí la aspira con dos cables y para ver para que veáis si generó una corriente eléctrica o no he traído un multímetro vale voy a ver si nos brilla lo voy a encender si funciona esto es como en como cuando os preguntan en clase y decís en casa me lo sabía pues yo tenía que decir lo mismo antes salía no vale ahora ya está vale entonces simplemente lo que voy a hacer es colocar en los bornes del multímetro a la aspira para ver que no hay corriente y luego le acerca aremos un imán así veremos si el campo magnético es capaz de inducir una corriente eléctrica en la aspira vamos a ver cómo lo colocamos todo y que se vea bien vale tenemos ahí multímetro colocó por lo positivo rojo por lo negativo negro loco aquí una coloca la otra y ya está ahora tenemos la espira y vemos que no está registrando nada nada de corriente vale cuando yo acerque a ésta se ha ido a ir al audio ahí se me ha soltado el micro perdonar ahora creo que ahora mejor vale creo que ahora mejor cuando yo acerco un imán a la espira veis que ahí aparece una corriente eléctrica además aparece con un signo negativo cuando positivo cuando lo saco negativo por introducir aparece otra vez ese voltaje están milivoltios vale es un voltaje muy chiquitito porque no tienen muchos arrollamientos la espira pero si introduzco o saco el imán sí que se ve que aparece una corriente eléctrica si os ocurre alguna aplicación de que con una espira con un campo magnético generado por un imán seamos capaces de generar una corriente eléctrica a ver qué preguntáis por ahí o que me decís en el chat se os ocurre alguna aplicación para esto espira porque no tiene electricidad como lo compréis en el multímetro tengo un imán y a medida que yo acerco o alejo al imán aparece un pequeño voltaje sensores de posicionamiento vale podría ser pero algo más sencillo más arcaico más no tan tecnológico todavía este es el fundamento de algo que los que seáis un poquito más mayores puede que habéis llevado efecto hall nota un motor vale pero el motor sería el efecto contrario no lo veremos un alternador eso es yo quería que alguien me dijera por ahí la palabra dinamo y ese dinamo ya está obsoleta los que tengáis unos poquitos más de años puede que en vuestra bici cuando eres niños llevar es una especie de botellita con una ruedita que giraba a la vez que giraba la bici y dinamo por allá va apareciendo la palabra dinamo y eso generaba un pequeño una pequeña corriente eléctrica que era capaz de iluminar la dinamo de la bici eso es que era capaz de iluminar una pequeña bombilla vale el motor que ha salido por ahí sería justo lo contrario vale vamos vamos a enseñar lo voy a enseñar que tenemos aquí voy a retirar esto un segundito que lo retiro bueno voy a dejar un multímetro por si me hace falta para luego y os voy a enseñar motor última tecnología sofisticación máxima piezas de alta calidad aliexpress 3 euros perfecto para explicar estas cositas vale el único problema que las instrucciones están en chino pero bueno no pasa nada sería como el efecto que acabamos de ver pero al revés en vez de que un movimiento de un imán genere una corriente eléctrica vamos a ver si una corriente eléctrica es capaz de interaccionar con un imán y es capaz de generar un movimiento esto es un motor tenemos colocado abajo el imán de neodimio tenemos una espira vale esta espira cuando la sometamos a una corriente eléctrica que generaremos con esta su portapilas vale llevados dos pilas de vueltos y medio vamos a generar un una corriente eléctrica en la espira que interaccionará y que interaccionará con el imán y aparece una fuerza ya se ve que hace una tensión y si yo le doy un pequeño impulso y se quiere poner a girar ahora vale el motor se pone a girar así es como funcionaría un motor tenemos un aspira que es giratoria que al estar conectada a una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético y ese campo magnético interacciona con el imán que tiene encima o debajo o rodeado en la camisa y es capaz de ponerse a girar vale la dinamo de la bici es como un alternador o el experimento que acabas de hacer la línea depende de cómo estén conectados los bornes de salida de la corriente eléctrica vale puede que estén conectados para que lo den alterna que sea un alternador vale si depende de cómo tenga las piecitas no tengo aquí ninguna desmontada para que la vierais o puede que esté dando en corriente continua no quiero entrar en diferencias entre continua y alternada vale que yo quiero hacerlo hoy sencillito pero vamos a quedarnos con eso un campo magnético el movimiento es capaz de generar una corriente eléctrica y una corriente eléctrica interaccionando por un imán es capaz de generar un movimiento digamos que electricidad magnetismo y movimiento están de alguna forma ligados vale os he traído dos experiencias más para ver que aparece una fuerza voy a retirar esto voy a quedar aquí con con el imán de neodimio que si no me la guía con nada y os voy a enseñar dos cositas más para que veamos que una corriente eléctrica se comporta como un imán y que interacciona y es capaz de generar una fuerza y os he construido esto esto es un pequeño columpio de cable vale creo que se ve bien vale simplemente es lo voy a acercar para que veáis bien son dos trocitos de cobre donde luego pelados y esto es nada están ahí doblados para que simplemente pueda tener contacto eléctrico pero tenga libertad de oscilar vale voy a coger el la fuente de alimentación voy a conectar un borne a un lado del columpio otro borne al otro lado del columpio y vamos a está apagado vale vamos a hacer circular una corriente eléctrica por ese columpio vamos a ver cómo el columpio sí que es capaz de interaccionar con el imán y aparece una pequeña fuerza ahora está apagado y aunque que acerque el imán veis que el columpio no se mueve cuando yo conecte la corriente eléctrica veis se ha movido por qué bueno hacerlo de nuevo ahí el columpio sufre una fuerza de atracción o de repulsión dependiendo de cómo esté orientado él ahí se ve que se queda pegado voy a intentar hacerlo de más cerca para que lo veáis mejor ahí no hay interacción para un poquito conecto y ahí aparece una pequeña atracción si lo pongo al revés pues será una pequeña repulsión vale lo veis ahí se va un poquito repelido yo lo acerco y se va repeliendo ahí vemos que al circular la corriente eléctrica por el cable este cable se comporta como un imán interacciona con el otro imán y aparece una fuerza de repulsión o de atracción a ver qué más cosas tengo por ahí gracias por los piropos pero bueno muchas gracias voy a sacar los colores vale vamos a ver uno más que sirva para ver la interacción de la electricidad con el magnetismo luego intentaré enseñaros el campo magnético intentaré enseñaros el campo eléctrico ver si tenéis alguna pregunta más y os enseñaré una carrera de jacob de descarga de alta tensión que he hecho con un transformador de microondas vale eso lo dejaremos para el final que si habéis visto el vídeo de promociones esos cables que pegan chispazos por arriba vale vamos a ver que también aparece una fuerza con esto de aquí vale esto simplemente son los corchos con dos cables de cobre y yo he colocado ahí un pequeño hilo de cobre que está cerrado en los extremos para que no se salga y que veis que tiene libertad para subir o bajar vale tiene un poquito de rozamiento pero más o menos tiene bastante libertad que yo conozco el imán dentro de es increíble la potencia que tiene este imán muchas gracias al que me lo regaló gracias cesar daos cuenta como es capaz de coger esto es una mesa de las que como es capaz de coger el el tubo metálico que soporta la mesa que hay debajo es una pasada viene y se queda ahí vale bueno que me voy por las ramas como siempre perdonaré voy a ponerme a lo que no sé que si se ve el cable yo espero que sí que se vea y es que es tan finito que espero que si se vea voy a coger otra vez la fuente de alimentación ojo borne positivo por negativo voy a quitar aquí el columpio a vosotros sólo veis a través del móvil y veis un trocito si vienes que embarcada tengo aquí de cables de trastos y de cosas conecto por lo positivo conecto por lo negativo tenemos ahí está apagado vale y al accionar se generará esto esta espira se convertirá en un imán interaccionará con el imán voy a hacerlo al revés porque lo que ha querido es reponerla y bajar hacia abajo y prefiero que suba hacia arriba si podemos a ver que se ha salido no te salgas ahí ahora vale vamos a ver si se ve ha visto cómo se queda pegada al imán lo voy a separar lo voy a poner más lejos para que se vea si no cambiaría el fondo intentaré poner un fondo de otro color o algo acercarme ahí está el cable yo no sé si vamos a confiar en que el imán tenga tanta fuerza como para llegar hasta ahí no hay no me veis tiene que ser aquí veis que se separa ahí se la va llevando voy a ponerlo así para que no me digáis que es la fuerza de la gravedad la que lo trae veis está aguantando ahí y si le intento acercar ella sola va subiendo no sé si la veis ahí voy a voy a hacer esto lo estoy improvisando ahora creo que si te consigo poner al cable un papelito pegado o enrollado lo que sea veréis el papelito moverse porque es que creo que sólo con él sólo con el cable no se ve bien pero vamos a ver ahora ahora creo que se verá mejor porque tiene un papelito ahí creo que ahora sí se ve mejor el motor que mostré cambia la orientación del campo te refieres ahora hablamos del motor si te refieres a la orientación del campo magnético que le está generando al girar la espira sí la orientación del campo magnético del imán que induce el movimiento no porque es un imán fijo vale vuelvo otra vez al experimento de la espira a ver si ahora que está el papelito se ve mejor encendemos está encendido apagado encendemos vale ahora roza aquí arriba es una pena que tengamos que ver estas cosas por el móvil porque bueno ahí se ve ahora se ve bien si lo intentó abrir no no quiere ahí se ve que se va separando la espira yo creo que se ve bien lo voy a intentar hacer aquí delante a ver por loco limán intento veis ahora se ve bien ahí se ve y se ve bien si la pongo así igual se ve incluso mejor es un caso del directo yo voy la intento acercar veis cómo viene ahí viene 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 y si le doy la vuelta al imán pues evidentemente se va venga vete y se va yendo se va se va se va se va entonces esta espira digamos que interacciona con el campo magnético y es capaz de la fuerza que es que intenta abrir la espira empuja este lado que es un lado móvil yo creo que se ha visto espero que sí decirme si si se ha visto bien me podéis decir voy a intentar un momentito a ver si habéis puesto algo en el chat para contestar dinamo tarjeta de indicación vale no yo creo que lo tengo todo contestado si está todo contestado vale bien sí sí espero que sea así se ha visto vale gracias carlos muchas gracias vale voy a enseñaros el campo magnético de un imán este experimento es muy facilito de hacer seguro que lo habéis hecho en casa a mí me parece muy visual pero es y luego intenté hacer lo mismo con el campo eléctrico que ese es un poquito más complejo hacerlo vale esto es un salero que yo he cargado con polvo de hierro polvo muy finito para que lo veáis y lo que vamos a hacer es un papel blanco lo que voy a hacer es poner un imán debajo y espolvorear el polvo de hierro para que veamos las líneas de campo magnético no voy a coger un imán de los de neadina porque son muy 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 potentes y se ve mejor con estos que son más flojitos vale tenemos aquí polo norte polo sur de un imán lo voy a colocar debajo del papel luego me diréis que por qué lo coloco debajo del papel primero para que se vea mejor porque es blanco y segundo porque luego limpiar el imán es un infierno de quitarles todo el polvillo vale si yo ahora espolvoreo si no lo acercaré vale si yo espolvoreo las minas la mina de hierro yo creo que se va viendo que se va formando ahí la silueta y vamos viendo las líneas de campo y ahí se va ahí se va viendo voy a poner un poco más lo acercaré a la cámara o arrancaré la cámara del trípode y la pongo desde arriba que es de donde se ve desde donde se ve guay vale ahí está voy a acercar la cámara para que lo veáis bien yo creo que ahora se ve mejor ahí se ven las líneas de campo se ve que las líneas de campo magnético han salido del polo norte y se van hacia el polo sur yo creo que se ha visto bien ya os de la colocar otra vez en su sitio entonces salen las líneas de campo y digamos que son líneas cerradas las líneas de campo eléctrico son líneas cerradas que nacen del polo norte y van a morir al polo sur no existen monopolos magnéticos vale de hecho si se encontraran monopolos magnéticos un reto que lanzamos ahí si alguien es capaz de encontrar el monopolos magnéticos aislados que sepa que tiene el premio nobel asegurado vale igual que existen cargas eléctricas aisladas positivas o negativas no existen monopolos magnéticos pues alguno puede preguntar y qué pasa si se parte un imán pues se parte un imán que tiene norte y sur pues que automáticamente tenemos dos imanes norte-sur en un lado y norte-sur en el otro vale se generarían nuevos lo que guay nunca había visto pues es muy fácil de hacer lo podéis hacer con virutillas de hierro que son fáciles de conseguir vale y es una cosa muy visual ahora ahora lo haremos no sólo para imanes sino para un solenoide vale lo haremos ahora para un solenoide a ver más preguntas que hay ahí sí 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 vale no no tenemos más preguntas no hay más preguntas su señoría voy a voy a quitar el imán de aquí por esto os decía lo de hacerlo con un papel si alguna vez trabajáis con imanes o jugáis con imanes os recomiendo que los metes en una bolsita de plástico porque al meterlos en una bolsita de plástico ahora simplemente lo separó el imán me queda limpio y ahí me quedan las virutitas de hierro y si ponéis el imán directamente sobre las de hierro pues ya digo yo que luego es un infierno quitar las virutitas de hierro una a una vale he construido un pequeño solenoide vale un solenoide es un cable de cobre en este caso aislado vale este cabre aunque lo veáis que brilla de color cobre está barnizado por fuera vale este que está sacado de de un motor no se no recuerdo muy bien de dónde lo saque de un motor está sacado vale entonces está aislado está barriciado por fuera y le hemos puesto un núcleo de hierro para intentar mejorar la eficiencia del solenoide vale entonces aquí sí que me puedo atrever a ponerlo encima porque cuando desconecte la corriente eléctrica desaparecerá el campo magnético y podrá limpiar el solenoide colocamos un borne colocamos el otro vale yo creo que ahí se ve bien y volvemos a nuestra fuente de orientación activamos cogemos el salero que ahora mismo lo he perdido aquí y espolvoreamos las virutitas de hierro sobre el solenoide claro tiene mucha menos potencia que el que hemos hecho antes a ver si está ahí ahí ahora lo voy a intentar es que va a ser muy complicado pero lo voy a intentar otra vez vamos a ver yo quito la cámara lo coloco así para que se vea bien yo creo que se ven que ambos lados del solenoide se han convertido en polo norte y polo sur de hecho si los muevo lo veis como vienen detrás que se han pegado si yo creo que sí se ve bien yo espero que sí que se vea bien si ahora yo le quito ahí está el campo magnético que trae las virutitas de hierro si yo ahora le quito la corriente eléctrica lo desconectó ya esto ya no está imantado vale yo creo que se ha visto bien yo creo que sí se ha visto bien así es como funciona por ejemplo un electro imán en una chatarrería vale para coger elementos ferro magnéticos es muy útil yo tengo una corriente eléctrica cojo lo que tenga que coger desconectó la corriente eléctrica pierdo el magnetismo y se cae aquello que quiere hacer seguro que lo has visto en las pelis no esas cuando hay una no sé por qué muchas de las pelis de acción acaban peleando en una chatarrería y están ahí que si la prensa que si el malo se encierra en un coche que si luego lo van a prensar no sé muy bien por qué ya estoy desvariando otra vez va un poco a trompicones jorge pues no los espero que sea sólo a ti no porque quiera que no lo vea sino porque me gustaría que el resto si lo hubiera visto espero que se haya visto yo intento hacer las cosas lentas por para por si la conexión no es muy no es muy buena pero si veis que alguna cosa no se ve muy bien me decís y y me intentaría repetir voy a intentar enseñar este sí que es este es el que a mí me gusta vale este es el chulo os voy a intentar enseñar las líneas de campo eléctrico que eso es más difícil de ver las del imán son más fáciles las líneas de campo eléctrico son más difíciles de ver vale voy a poner un fondo blanco porque lo que vamos a utilizar para ver las líneas de campo son negras vale entonces voy a poner de fondo blanco y voy a utilizar luego os explico lo que es este montaje vale voy a utilizar esto que es un generador de alto voltaje también comprado en aliexpress baratito esto es un transformador que lo que va a hacer es transformarme una corriente eléctrica de baja intensidad concretamente este va a pasar de 3 voltios a 20.000 voltios vale y voy a utilizar estos dos cables para generar esa diferencia de campo eléctrico y voy a poner en el en la placa petri que tengo ahí debajo voy a poner aceite johnson vale que va a actuar como como dieléctrico voy a colocar ahí el aceite johnson perfecto y voy a espolvorear sobre el aceite johnson semillas de amapola que van a hacer de partículas electrizables digamos si esto no ha visto nunca este sí es curioso de verdad este es de a mí sí que me gusta mucho este voy a abrir aquí voy a empezar a hacer el montaje aquí arriba coloco uno de los bordes de uno de los bornes de alta tensión coloco el otro entonces simplemente voy a colocar aquí la corriente eléctrica tres voltios vamos a empezar con tres voltios y no ya subiremos conozco la conozco con conecto a la fuente de alimentación por lo positivo por lo negativo le doy y simplemente lo que vamos a tener ahí es un pero a ver que lo sé que lo junto un poquito más que están un poco separados ahí se vea y espero que sí que lo veáis simplemente es un es un chispero vale es como un chispero del boli de un chispero de los de encender el bután o un chispero de un mechero pero conectado a una pila lo voy a poner otra vez ahí para que se vea bien conectamos aquí conectar y algo se me ha desconectado de aquí no algo algo bien conectado ahora ha ido un momentito y se ha parado a ver cómo hacemos contigo para que no me para que no me dejen una sorpresa es que si se separan mucho no es capaz de saltar el arco eléctrico a ver ahora no algo no hay bien aquí funcionará de tranquilos y tranquilas que os prometo que funciona porque no hago algo no hay bien conectado no sé exactamente el que pero algo no está bien conectado otra vez se para el borne cosas del directo de perdonar si fallara que no fallara os lo dejaría grabado en vídeo para que lo vierais pero yo creo que no fallará vale ahí está separado está bien ahí se ve la chispas ahora están un pelín separadas todavía si subiendo a 6 ahí se ve bien vale ahí tenemos las chispas perfecto entonces esto simplemente lo que vamos a tener es un borne fuertemente positivo y un borne fuertemente negativo lo vamos a meter dentro de él de la plaquita y a ver cómo lo hago para levantar un poquito que lo veáis a ver esto no lo tenía yo previsto voy a aquí voy a coger aunque sea el eletroscopio para poder levantarlo un pelín porque es que está en la cámara muy abajo está muy arriba perdón y ahora me lo voy a traer atrás ahora ahora sí ahora si esto ya me gusta más esto ya me gusta más bajamos esto lo sumerjo en en el aceite luego cerraré la cámara para que lo veáis bloquear y bloqueo ponemos colocamos uno de los bornes y el otro borne ahí y vamos a espolvorear ahora sí voy a espolvorear las semillitas de amapola ¿vale? espolvoreo ahí unas poquitas semillas de amapola a ver si se ve bien y voy a acercar la cámara ahí ¿vale? vamos a ver si me dan las manos ¿veis? se mueven y se van orientando en las líneas de campo voy a poner más semillitas de amapola porque lo vamos a ver mejor vamos a ver como las líneas de campo salen del lado positivo y se morirían en el lado negativo y ya os enseño la escalera de Jacob y nos vamos ¿vale? voy a poner alguna semillita más ahí incluso si puedo voy a separar los bornes un poco más que están muy cerca ahora va a salir de lujo seguro venga lo cojo otra vez conecto la corriente y le damos se mueven en principio se electricizan y se empiezan a separar y a unir las líneas de campo ¿vale? lo veis lo que estáis viendo es la orientación de las semillas de amapola electricizadas según las líneas de campo eléctrico entre los dos bornes de un condensador tela eso es lo que estáis viendo ¿vale? sería algo similar a lo que habéis visto con el imán y el polvillo de hierro ¿vale? las líneas de campo magnético en un imán las líneas de campo eléctrico en este artilugio en este montaje donde tenemos un chispero de alta tensión un chispero de alta tensión es como un taser ¿vale? lo mismo lo que lleva la policía para neutralizar a un asaltante pues sería lo mismo ¿vale? vamos a ver la escalera de Jacob contesto si tenéis alguna preguntita y nos vamos ¿vale? a ver a mí también me va trompicones pueden ser semillas de amapola ¿por qué semillas de amapola? porque flotan porque se electricizan muy bien porque mantienen bien la carga porque hacen mucho contraste y se ven muy bien pero valdría cualquier cosa que no fuera conductora ¿vale? para que pueda mantener la carga cuando toca el borne se carga positiva o negativamente y lo que nos interesa es que no la pierda entonces podría ser pueden ser semillas de amapola podrían ser semillas de sésamo podrían ser trocitos de córchogo podrían ser virutitas de serrín la amapola está muy buena porque flota porque es negra porque se ve el contraste por eso simplemente es por eso ¿vale? muy buena pregunta por cierto muy buena pregunta ¿por qué semillas de amapola? yo no sé si los trompicones estoy dándole vueltas ahí a ver si va a ser porque aquí tanta descarga y tanta tal a ver si estoy interaccionando yo de alguna forma con el con el móvil y estoy fastidiando la la emisión espero que no vamos con el último ya quito de aquí la fuente quito de aquí también las semillitas en el aceite Johnson vale retroscopio semillas de amapola pobre y eso que solo veis y eso que solo veis un cachito a ver que si veis cómo está todo esto y aquí está os traigo el generador de arcos eléctricos casero hecho con piecitas de un microondas ¿vale? este generador voy a conectarlo ahí para poder empezar a hablar y ya con esto terminamos que ya hemos ya 42 minutos no me quiero pasar de la hora porque si no luego no me dejan no me dejan luego subirlo a grabarlo y subirlo a YouTube voy a vamos a ver qué tal sale primero lo haremos varias veces y hablaremos de ello voy a intentar acercarlo un poco más molaría que escucharéis el ruido y el calor que hace ¿vale? vamos allá lo enciendo ahí empieza pero poco ahí está ¿vale? no sé si se oye el ruido a través del micro espero que sí esto es como el chispero que hemos visto antes como un tase pero a lo bestia este sí es a lo bestia ¿vale? lo vuelvo a hacer otra vez ahí va el arco para arriba y aquí viene una pregunta aquí os voy a hacer una pregunta complicada ¿eh? eso se ve peligrosamente divertido es peligroso si por eso lo tengo metido como en una urna de 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 plástico para que no se pueda tocar pero sí sí este es peligroso este sí vamos estás con la protección de un palo y para intentar que esté lejos se oye perfectrillo espero que sí 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 soy un rico voy a hacer otra vez es que mola un montón este me encanta vale la pregunta es ¿por qué el arco voltaico esto lo llamamos escalera de jacope eléctrica ¿vale? ¿por qué el arco voltaico se va hacia arriba? vale a ver ¿por qué el arco voltaico se va hacia arriba y no hacia abajo? pregunta complicada y con esta cerramos ¿eh? ¿por qué el arco voltaico se va hacia arriba? voy a subir esto un poco ya que vamos a empezar a hablar ahí vale y además luego lo volveremos a hacer una vez más y así nos vemos mejor las caras ¿por qué el arco voltaico va hacia arriba? a ver ¿qué me habéis puesto aquí en el chat? ese mismo apola ya está vale 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 bien bien vale vale ¿por qué el arco voltaico? a ver los Simpsons se ríe no sé si es porque la respuesta es evidente o porque le ha hecho gracia a lo de peligrosamente divertido o lo del Percep Rillo es muy bueno el Percep Rillo ¿por qué el arco voltaico va hacia arriba en vez de hacia abajo? así nos voy a tener que dar la pista yo la lleve de todo el mundo ahí como loco buscando en Google ¿por qué el arco voltaico de una escalera de Jacob casera es capaz de ir hacia arriba en vez de hacia abajo? no creo que Google lo ponga así pero bueno buceando un poquito seguro que salía en realidad lo que estamos haciendo con esto es que tenemos está apagado si no vamos a presenciar aquí una muerte en directo pero sí que está apagado tenemos un lado que está cargado positivamente un lado que está cargado negativamente y lo que va a ocurrir es una descarga eléctrica del lado positivo o sea perdón del lado negativo al lado positivo eso lo tiene que hacer o lo podría hacer a través de un medio conductor el aire es muy mal conductor ¿vale? entonces como la distancia que hay entre los bornes no es muy alta no es muy grande pues es capaz de dar esa descarga es algo parecido a lo que ocurre cuando hay una descarga de un rayo digamos que tenemos una nube arriba y la tierra abajo y se descarga la electricidad que haya adquirido esa nube por fricción o por el fenómeno que sea es capaz de descargar contra la tierra y ahí se genera esa descarga eléctrica y sale este rayo esto es lo mismo es un mini generador de rayos ¿por qué va hacia arriba? va hacia arriba porque al generarse el arco el aire que hay entorno a donde está la chispa se calienta como el aire caliente es un poquito mejor conductor que el aire frío el arco prefiere descargar a través del aire caliente que a través del aire frío entonces simplemente como la burbuja esa de aire caliente que se está generando por la llama asciende porque el aire caliente es menos denso el arco va ascendiendo con esa capa de aire caliente vosotros no lo podéis ver en casa pero si estuvierais aquí notaríais que desprende calor y se ve que el calor va hacia arriba ¿vale? lo vemos una vez más nos despedimos y si no me queréis preguntar nada más pues os dejo que os vayáis a cenar o a comer dependiendo de la franja a la hora en la que estéis vamos allá una vez más se va para arriba ¿vale? perfecto pues nada chicos y chicas a ver si no me preguntáis nada más yo os voy a dejar ya digamos 47 minutillos de física espero que hayáis pasado un ratillo agradable que hayáis aprendido alguna cosa de electricidad y de magnetismo no he querido profundizar mucho en mis fórmulas no he querido meterme en nada de complicado ¿vale? simplemente quería hacer una cosa así un poquito más más visual y nada espero que os hayáis divertido tanto como como me he divertido yo ¿vale? bueno la semana que viene haremos otro directo puede que de química ¿vale? lo tengo que pensar a ver cómo a ver cómo me organizo y puede que lo hagamos de química este ¿vale?